Teresa trajo las tizas. ¿Y cómo las tizas trajo? Hechas trizas, las tizas trajo. Teresa trajo las tizas. ¿Y cómo las tizas trajo? Hechas trizas, las tizas trajo. Teresa trajo las tizas. ¿Y cómo las tizas trajo? Hechas trizas, las tizas trajo. Pedro Pérez Pintor pinta preciosos paisajes por pocas pesetas para poder partir para París. Pedro Pérez Pintor pinta preciosos paisajes por pocas pesetas para poder partir para París. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido ruedan los carros. Rápido el ferrocarril. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido ruedan los carros. Rápido el ferrocarril. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido ruedan los carros. Rápido el ferrocarril. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas, cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Cuando cuentes cuentos cuentas, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas, cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Cuando cuentes cuentos cuentas, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas, cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Pepe pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas. Pepe pecas. Si pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que pepe pecas pica papas? Pepe pecas pica papas con un pico. Pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que pepe pecas pica papas? Pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que pepe pecas pica papas? Pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que pepe pecas pica papas? Pepe pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que pecas pica papas? Poco coco compro yo Yo poco coco como, poco coco como yo Si poco coco yo como, poco coco compro yo Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito En la calva de un calvito Un clavito clavó Pablito Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito En la calva de un calvito Un clavito clavó Pablito Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito. Si al pronunciarte trabas con las palabras, practica contrabalenguas, porque trabalenguando, trabalenguando, te irás destrabalenguando. Si al pronunciarte trabas con las palabras, practica contrabalenguas, porque trabalenguando, trabalenguando, te irás destrabalenguando. Si al pronunciarte trabas con las palabras, practica contrabalenguas, porque trabalenguando, trabalenguando, te irás destrabalenguando. 3 tristes tigres, 3 tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en 3 tristes trastos, tragaban trigo, 3 tristes tigres 3 tristes tigres, 3 tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en 3 tristes trastos, tragaban trigo, 3 tristes tigres 3 tristes tigres, 3 tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en 3 tristes trastos, tragaban trigo, 3 tristes tigres